...los medios para probar ya en la carrera. Tenemos todavía por delante 28 minutos, la meteorología como bien que ha mejorado. Estamos ahora mismo a 20 grados de temperatura de viento, 35 temperatura de la pista. El viento que sopla a 4 metros por segundo lo hace de cara en la recta principal. Un poquito de cola en la recta de la gente, no lo sabía. En el entusiasmo de los aficionados que se levantan para ver esa vida, para darle ánimos. Ahí está Ánimos, el que queda adelante, el que ya sabe lo que es ganar. Ganó aquí en el año 2006, uno de los recuerdos más bonitos que tiene Fernando. Las victorias más recordadas, más admiradas que tiene, desde luego, en su podio de favoritas. La Lula César, la Valencia del año pasado, la Lula de Mónaco, la Lula de Malasio donde tuvo que darlo todo. Mientras tanto, tenemos también a ver Weber en acción. Como podemos observar, hay mucho movimiento en la pista ahora mismo. Prácticamente todos menos de 5 minutos de campaña de lanzado, recuperando el tiempo perdido que no han podido sacar datos de la primera sesión. No, y también hay que tener en cuenta una cosa, tienes un juego más de neumáticos que el que normalmente tienes. Por lo cual, muchas veces los pilotos tardan en salir o normalmente se vuelven a meter porque tienen solo dos juegos de neumáticos para una hora y media. Aprovecho ahora para saludar. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 No está la música un poco de esta palabra que es, ¿no? No, no. Pero si no se quejas a algunos de que hay... No, no. Ya hemos despertado, doctor. Disculpenos, mire, el cacho es que siempre soy yo la que pone el despertazo, pero anoche le dije, Franco, ponlo tú, porque... Con los nervios que he mirado. No tienes por qué contarle toda nuestra vida, esperaremos hasta que se... La venta, el tipo, entremos, no hay problema, pase. Sí. Pase, el siguiente. El tipo de tomar un café, si, todo el mar y todo. Liliana, tiene un café. Sí, de hecho. Señora, ¿cómo llevan las sombras? Habrán cambiado de idea, ¿no? No, 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 al contrario. Cada noche estamos más convencidos de que hemos tomado el desierto de un café. Al menos lo que tenemos, no sé. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí El artículo 3 del pánico 3, apartado de la ley 4 del artículo 4, es verificado. No se puede ver que la última observación son los medios masculinos y cariños. Es decir, que no se pueden escoger los estados, pero es buenos y descartados. Por tanto, es una dilución, así que nos vemos obligados a los avisos. Sabíamos perfectamente que nos enseñaban un simple paseo. Además, Manuela, tras la última tanda de abogadas, se llega a un lugar a la misma. Buenos días, cariño. Buenos días, una mierda. Oye, ¿por qué no procuramos? Sé que no es fácil, pero anoche no parabas de dar vueltas. Es verdad, de hecho, he vuelto a despertarme con esa especie de sopocos, ¿sabes? Total, que me he levantado, he ido al baño, me he mirado al espejo y... parecía un tomate chafado. Es por culpa de las emociones, ya lo dije, no se va a pasar. Sí, no se va a pasar. ¿Y tienes ese color de carne? ¿Quién? Tú, estás todo rojo. ¿Esto es rojo? Sí. Ya ni me he dicho ven y yo no, que sabes que a mí no... ¿Qué más va? Lleva Giorgio y al final... Franco, Franco, es un viejo. Había una conclusión. ¿Por qué se le ha dicho? Pues no la conclusión, que eres un vieja. ¿Alguien te va a rodearse en el momento como este? ¡Es un vieja! ¿Por qué tengo que aguantar todo eso? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Vámonos a casa! No me voy a dormir, si no te pido. ¿Qué haces esas cosas? No quería decirlo. ¿Lo ha dicho el médico, ¿verdad, Franco? No. ¿Qué haces? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ... 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 No me parezca mucho, incluso un minuto de viaje temporal puede causar problemas. El científico puede verse a sí mismo un minuto antes a través del agujero de gusano. ¿Qué pasaría si el científico disparara su yo pasado usando el agujero de gusano? Ahora está muerto. Inicio. En este caso, la curación se le cuenta en el agujero de gusano. Se le cuenta en el agujero de gusano, el agujero de gusano y el agujero de gusano. Gracias. 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 Gracias.